Tener un bebé puede resultar un proceso para disfrutar en muchas familias, no obstante para quienes serán padres por primera vez se puede tornar un episodio lleno de preocupación, fatiga y estrés. De acuerdo a la psicóloga de la clínica de Espuccio, Jessica Piña, es importante que los padres no excedan los límites de la ansiedad, para eso pueden prepararse con anterioridad al acontecimiento de modo que puedan disfrutar de mejor manera el nacimiento de su primogénito. Gracias por ver el video.